Todos los universitarios debemos defender a nuestra universidad, a nuestra máxima clase de estudios como para muchos la única opción de estudios, para muchas familias agriatecanas la única posibilidad de comunidad social, para muchos de ustedes la única oportunidad de ir a las aulas de educación superior. Así que yo los invito a que pongan su mayor esfuerzo, su dedicación completa, absoluta, que sea como una forma de agradecimiento a sus padres y a esta noble institución. Hoy el gran reto de las instituciones es que, como usted lo ha visto en diferentes publicaciones, es como logramos insertarnos en el mercado laboral. Entonces ese es otro gran reto que tiene la universidad. Pero de entrada, para nosotros, creo que va a ser una de las satisfacciones de esta administración haber roto la barrera de poder diversificar más programas educativos. Y pues de antemano, darles la bienvenida. Están en su casa, son parte del orgullo universitario y que se tienen que sentir muy orgullosos de pertenecer a la... Dígase lo que se diga, le duele al que le duele, a la máxima casa de estudios del Estado de San Cristóbal. Enhorabuena, muchas felicidades y echenle muchas ganas.